A los argentinos nos encanta tanto compartir que hasta hablamos de lo que no sabemos, hablamos gratis. Que si conozco algo del fútbol americano, obvio, el fútbol americano es ese que los tipos patean por arriba del travesaño, y así vale el gol. Y además están vestidos como si fuesen corredores de rally. La mancha de durazno sale, si la frotás con un poco de acerrín, con detergente y un chorrito de soda. Ah no, ¿sabés qué? Mirá, sé una cosa, metela dentro del microondas, así va ablandando la mancha. Dale, después me avisas cómo te fue. ¿Viste el capítulo de ayer? Para mí que el hermano no es el hermano, ¿entendés? Y que ella está enamorada del primo ese que está casado con la supuesta hija del padre. Sí, ese, el mismo ese que se prende en el Amazonas y que lo creó un grupo de tucanes salvajes. ¿Y de rugby? Obvio, los que aplauden cuando la pelota se va al lateral. No me gusta mucho. Yo lo jugué, ¿eh? Cuando era chico. Nunca lo entendí, pero jugué. Es como el fútbol americano, pero sin casco. Es para guapos este, ¿eh? En la comunidad sin codificar ya votamos y logramos un nuevo beneficio. Llamadas gratis a Dios y María Santísima. Sumate vos también a la comunidad de Peligro sin Codificar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!